He venido a decirte lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vi ya buscar así con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Uno así que mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida y tortura sin tus besos Y caricia yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y me trago mi orgullo Porque sé que tú me amas Con el romántico Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vi ya buscar así con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Uno así de mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida y tortura sin tus besos Y te vi ya buscar así con el corazón en las manos Yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y te trago mi orgullo Porque sé que tú me amas ¡Ay, confía! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ! Gracias por ver el video.